Bienvenidos una vez más al noticiero curumeño. Comenzamos el año con diversos acontecimientos y una activa participación comunitaria. APRUC está en mora con la comunidad por falta de elecciones. Curumeños veneraron a la Divina Pastora. Falsos empleados de la Alcaldía roban a familias de cumbres. No han solucionado el problema de basura en el centro comercial. CAN TV presenta avería masiva. Comunicas El Curumeño ofrece novedades para la comunidad. En la entrevista realizada al juez de paz de la comunidad, Félix Cardona, pudimos confirmar que la Asociación de Vecinos APRUC no se ha legitimado democráticamente desde hace más de 13 años. Según Cardona, es responsabilidad de la Comisión Electoral hacer la convocatoria de elecciones. En una hermosa celebración se conmemoró en la Plaza Principal a la Virgen de la Divina Pastora. Te invitamos a visitar elcurumenon.com para ver la bella galería de fotos. Malhechores han estafado al menos a tres familias de la comunidad, haciéndose pasar por empleados de la Alcaldía de Baruta. Ofrecen servicio de poda de árboles para evitar multas y luego estafan a los vecinos dentro de su propia casa. La Alcaldía pidió a los afectados que hagan sus denuncias para así poder capturar a los delincuentes. Ya van varios meses presentándose un grave problema con la basura en el centro comercial, que afecta a la salud pública de los vecinos. Ni la Alcaldía ni el Consejo Comunal se han puesto de acuerdo con el condominio del centro comercial para resolver la situación, por lo que continúan colocando montañas de basura en plena calle. Los vecinos han recolectado firmas y aseguran que tomarán acciones. Para el momento que grabamos este noticiero, van cinco días sin servicio telefónico y de internet en varias zonas de nuestra urbanización. CanTV explica que se debe a una avería masiva y no tiene estimado fecha de solución. Sugerimos a los vecinos hacer un reclamo masivo a través de Twitter y llamando al 0800-CANTV-00. Denunciar es el paso más importante para capturar a los delincuentes. Te recordamos que a través delcurumeno.com puedes hacer tus denuncias públicas y participar en el proyecto Comunidad Segura. Ya más de 60 vecinos han dado su opinión. Además de la denuncia en el curumeño, debes acudir a la Policía de Baruta. Hay un módulo en la comunidad. Su teléfono es 977-2443 y también puedes llamar al 171. Te invitamos a visitar el directorio del curumeño para conocer otras formas de contactar a tu policía. Traemos un formato más fresco y amplio en nuestra web. Ahora podrás hacer reportes ciudadanos directamente desde la página y fortalecer tu participación en las redes sociales. Si ofreces servicios o productos, ahora podrás participar en la nueva sección de avisos clasificados. Ya varios vecinos han publicado sus ofertas. Te recordamos que también puedes adquirir las franelas Comunicas y apoyar la comunicación para el bienestar de la comunidad. Puedes ampliar esta información y participar a través delcurumeno.com En Twitter por arroba elcurumeno y escribirnos a elcurumeno arroba comunicas.org Nos vemos en una próxima edición. La libertad de expresión se ejerce. La libertad de expresión se ejerce.